Todos estamos unidos en esta crisis. Cada uno aporta lo que puede. Algunos trabajando, otros quedándose en casa. Y aunque todos somos iguales ante la situación que nos toca vivir, algunas realidades, algunas necesidades, algunas desigualdades, se mantienen, incluso aumentan. En Villa Javier seguimos ayudando a la gente que lo necesita, manteniendo y ampliando el capacito, ofreciendo comida a nuestros usuarios, adaptándonos a esta nueva situación. Una nueva situación que nos ha dejado sin varias fuentes de financiación y a la vez ha hecho subir nuestros gastos. Por eso lanzamos un SOS, porque corremos el riesgo de no superar esta crisis, siendo más necesarios que nunca. Por eso te pedimos ayuda. Ayuda para ayudar.